¡Hey! ¿Qué tal estáis? Antes de nada estoy afónico, así que haré unos cuantos episodios sin hablar. Estamos en Bayonetta y quiero terminarlo pronto para poder actualizar el ordenador. Así que espero que os guste el episodio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay necesidad de preocuparse con el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, no! ¿Qué es eso? ¡Mami! ¡Serezita! ¡Eso es demasiado peligroso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chisha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 La lumen sage. La lumen sage. Now, where are my new best friends? I suppose one of them is an adult, so they should be okay. Ladies and gentlemen, it's what you've been waiting for, Danger Attack! Ready, fire! Let's go! Round over! ¡Suscríbete al canal! 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 Mami, ¿estás buscando algo? Estoy. ¿Cómo lo perdiste? Pueblo, ¿tienes algo que realmente te gusta? ¿Algo de algo muy importante para ti? Sí, esto. Me encanta. ¿Dónde obtuviste esto? Te me daste, Mami, para mi cumpleaños. Mami, para mi cumpleaños, no te pierdas nada. ¿Entendiste, pequeño? Tienes que mantenerlo seguros, cerca de tu corazón. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Theresa! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! No need to take out your stress on me, Bayonetta. It's clear you're worried for the girl. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Seresa! ¡Suscríbete! No todavía no está lista. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Eologías por ver! ¡Gracias por ver! ¡烤as! ¡Gracias por ver! ¡S Solar masuk лет… ¡Fatia! ¡Así! ¡Suscríbete al canal, Cheshire! ¡Oh, fucking hell! ¡Mummy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Deberías no estar, digamos, volando esta cosa? Estoy un poco ocupada en el momento. ¡Mummy! ¡Mummy! ¡Muy bien! Bueno, mucho más para el enfoque subterráneo. Podemos tener un discurso en esta cosa, que se muera en las valkyries. ¡Vamos ahora! ¡Vamos VIP! ¿Sabes que nada dice que lo haces en la vida como un helicóptero privado? ¡Suscríbete al canal, Air Luka! ¡Flight 001! ¡This es tu capitán, Luka, speaking! ¡Fasten tus brazos de seguridad, como esta puede ser un helicóptero privado! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Fascos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!